Comadre, compadre, el fin de año está por terminar y las taxas, el reembolso de las taxas están por llegar. Invierta su dinero bien inteligentemente en una propiedad como esta. Cuenta con 3 cámaras y 2 baños y 2 acres de terrenote, donde usted podrá tener la comodidad de tener sus gallinas y sus borreos, donde sus hijos podrán crecer saludablemente. Háblenos en 1-800-TERRENOS y con 500 dólares usted puede separar una propiedad como esta. No lo piense más y llámenos ya.